¿Es Henderson? ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Solo 10 minutos, pero es un hombre muy ocupado. Está dirigiendo toda la operación y se refiere a cuánto llevo trabajando aquí. Unos dos días. ¿Qué es esto? Cada carta es de alguien que amenaza con revelar información confidencial si no lo ayudamos. Tú eres el abogado. Averígualo. Tonterías las justas. Haz tu trabajo y márchate, ¿entendido? Soy Owen Henrichs, de la CIA. Recibimos su carta. ¿Has hecho amigos o derrocado a algún gobierno extranjero? ¿Sabes que las balas atraviesan el metal, verdad? ¡Sí! Enhorabuena. Le están siguiendo todas las Naciones Unidas. ¿De verdad hace falta la capucha? No. Así que tenlo bajo control, cueste lo que cueste. Sí, señor. ¿Has tenido ataques de pánico? Tengo uno permanente desde 2019. ¿Te acostumbras? Buena suerte. La necesitarás. ¿Tiene algún problema? Sí, muchos. Cuando te juegas tanto, el reto es mayor. Pero la conclusión es que... Soy un tío al que no le importa darse de brucio. Tengo 24 años. Se supone que debo cometer errores. Dar grandes bandazos. ¿Qué tal un martini? ¿Qué tal una tónica? Esa necesidad de tirarte a la piscina para demostrarte lo que vales una y otra vez no es saludable. Creo que es ambicioso. En realidad, solo soy abogado. Quisiera pensar que se me da bien lo que hago. Lo que tienes es suerte. ¿Es una piña colada? Sí.